Sabemos que estuviste en el Cosquín, desde el Cosquín, venís acá a presentarte a la Plaza Pereira. Sí, estuve formando parte del espectáculo Sureras, junto a Marta Schuin, payadora de Mar del Plata, Mariela Acevedo, payadora uruguaya de Montevideo, Karen Arranz, cantora surera de Bahía Blanca y Lucía Ceresani, cantora surera de Buenos Aires. Bien, contanos, ¿cuál fue la experiencia de haber estado actuando acá en San Clemente del Tuyú? En Cosquín fue una hermosa experiencia, porque el canto del payador, el canto surero, está relegado, como está de los grandes escenarios, entonces, más allá de los nombres, que estuviera presente el canto repentino y el canto surero, fue muy importante. Además, antes de presentarnos, recibimos la adhesión y el cariño de muchísimos colegas, amigos, todos contentos que tuviera el canto del payador, reitero, el canto surero presente. Y después también, mucha repercusión en distintos medios, la gente, mensajes, notas. Y, bueno, yo pienso que, además del trabajo que tenemos cada una en forma individual, el espectáculo sureras está dispuesto y yo creo que va a recorrer distintos escenarios del país y por ahí fuera del país también. Volver a San Clemente en esta oportunidad, bueno, algo atípico, porque he venido como jurado del certamen, que he sido desde el primer, desde el inicio, he estado de jurado, cuando se ha hecho en otros lugares. Y, bueno, volver acá es reencontrarme con amigos, estar en esta histórica plaza, donde tantas veces también vine a cantar y vine a acompañar, desde arriba, de abajo del escenario, apoyar el trabajo que hace Alberto Smith y todo su equipo. Y, la verdad que es uno de los encuentros que queremos mucho, que defendemos y que lo llevamos por siempre en nuestro corazón. Bien, contale a la gente, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? No te escuché la pregunta. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Bueno, yo esto lo empecé siendo muy niña, de la mano de mi padre, que era un payador, si bien no era profesional, pero se enfrentó con grandes payadores de su época. Después, lo silencié un poco, más que silenciar, dejé de viajar, de presentarme en los escenarios, primero para estudiar, después para ejercer la docencia y dedicarme a la crianza de mis hijos. Y en el año 90 lo retomo de la mano de Pablo Gallastegui, payador que está hoy acá presente, que me invita. Y bueno, desde entonces, con continuidad, hasta estos días. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar, ¿eh? Un abrazo a la teleaudiencia.